Doctora María Amparo Casar, siempre, a todas horas en su juicio. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Sobreviviente. A mí sí me conoces, ¿no? Como... ¿Verdad? Como la candidata de... ¿Tú no fuiste con los arcahuetes? Este, pues mira, estoy en un proceso difícil, me hubiera encantado acompañarlos. ¿No fuiste a la marcha? Tampoco, este... Pues ni modo, hay restricciones cuando uno está enfrentando un proceso legal, Pepe. Hay cosas que uno no puede o no debe de hacer y es de las cosas, pues, que me duele. Pero en atención a que soy una indiciada, estás aquí con una indiciada, pues me recomendaron que era mejor que me guardara. Pero ahí estuve de corazón. ¿Se acordaron de ti en la marcha rosa? Lo vi desde el sillón de mi cuarto y sí me emocioné mucho, realmente. ¿Cómo va tu asunto? Ahí va, este... Estas cosas, como sabes, son muy tardadas. Tengo una carpeta, dos carpetas con dos cargos distintos porque me acaban de abrir otra nueva carpeta de investigación por falsedad de declaraciones. Entonces, no sé qué tan lejos vaya, pero tú sabes los tiempos de la justicia. Y entonces, pues, andas... ¿Quieres que no, Pepe? Andas cargando una losa pesada todo el tiempo, ¿no? Y, pues, a ver, con los tiempos de los jueces. Por lo pronto me dieron la suspensión preventiva. Eso es lo único, digamos, la única buena noticia. Y, pues, vamos a ver cómo actúa la Fiscalía General de la República, ¿no?, con respecto a la acusación. Pues vamos a la chamba. Vamos a la chamba. Vamos a la chamba. Mejor y así me sacas. Claro, ya lo demás los resolverán tus abogados. Ya, pues, sí. Y daremos cuenta de ello cuando tú nos lo permitas, desde luego, sin violar secrecía de la investigación, etcétera, etcétera. Pero, bueno, en fin, antes de ir, permíteme, déjame entrar con Andrea Meraz para que nos hable del problema que está teniendo el Instituto Nacional Electoral. Porque se le están yendo cerca de 16 mil supervisores y capacitadores porque tienen miedo, porque se les acabaron los contratos, por renuncias, en fin, por lo que sea. Pero se les fueron de repente. Estamos a nueve, no, estamos a once días de las elecciones y vea cómo están las situaciones. A ver, Andrea Meraz, explícanos, por favor, qué está pasando con este asunto y qué va a hacer el INE, pues, para remediar esta situación. Muy buenas tardes. Hola, Pepe, buenas tardes. Bueno, primero decir que sí, estos 16 mil 417 capacitadores y supervisores electorales renunciaron, pero ya fueron, digamos, incorporados otros miembros para esta jornada electoral. Hasta el momento son más de mil vacancias las que sí, en este momento, tiene el Instituto Nacional Electoral. Siete estados se detectaron unos focos de preocupación, una crisis para integrar al funcionariado electoral, por lo que el INE avaló medidas extraordinarias. Esto, de acuerdo a un reporte de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, se detalla cantidades como Baja California, Ciudad de México y Jalisco presenta más vacantes. Hasta ahora se contabilizan más de 51 en la supervisión y 1.005 capacitadores electorales. Otros estados que están en una especie de semáforo naranja son Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Nuevo León y Veracruz. ¿Qué va a hacer el Instituto Nacional Electoral? Se falta que se apruebe en Consejo General, sin embargo, es un mecanismo que consta de cuatro puntos. Lo primero es contratar a personas que ya sean funcionariados electorales locales para que también hagan la labor de todo el proceso federal. La segunda es utilizar una lista de reserva local como segunda opción y contratar capacitadores locales sin proceso de contratación con el INE como la tercera vía. Finalmente, como la última opción, se plantea que personal del INE, del Servicio Profesional Electoral Nacional, de la rama administrativa y de honorarios y de oficinas centrales, así como personal de juntas locales, pues estén ahí siendo capacitadores, siendo funcionarios, siendo capacitadores o supervisores electorales que realicen estas mesas, integración de las mesas de casilla, de la asistencia electoral. Y escuchemos lo que dijo el consejero Jaime Rivera. Sí, nos preocupa y buscamos cómo resolverlo, pero tanto la ley como las prácticas y el trabajo incansable en nuestras juntas distritales, en los capacitadores asistentes electorales, hace posible que las casillas se instalen. Este acuerdo, este proyecto, todavía te decía, falta que se apruebe en Consejo General, porque hasta el momento son más de mil vacantes los que tiene el Instituto Nacional Electoral y que es parte importante para el próximo 2 de junio. Es el reporte. El reporte completo, Andrea Verás, gracias. Referente, pues, a la ausencia de supervisores y capacitadores, nos llevó la atención tu nota, porque estás hablando del problema de 16.417 personajes, supervisores, capacitadores, de un total de 42 mil. Es decir, no es la mitad exactamente, pero casi, casi la mitad. En fin, vaya obstáculo. En fin, Andrea, muchas gracias. Hasta luego, un abrazo. Igualmente, gracias, Andrea Verás. Y luego, falta el tema de las casillas, se van a instalar, no se van a instalar, cómo se van a instalar. María Amparo, ¿cómo estás viendo? Pues, esta noticia es una muy mala noticia, huele mal. Huele mal, ¿no? Huele mal. Casi la mitad. Tienes toda la razón, no había reparado yo en la relación entre el total de funcionarios y las renuncias que hubo. No nos explican bien, no tendremos la información. ¿Cuántas fueron renuncias porque están en desacuerdo? ¿Cuánto fue por que se fueron porque no hay dinero para pagarles? ¿Y cuántas más son por miedo? 1.239 por rescisión de contrato. Fíjate. Pero la mayoría, 12 mil, poquito más de 12 mil, por renuncias. Fíjate. O sea, tendríamos que saber cuáles son los motivos de estas renuncias. Puede ser por miedo en caso de que estos funcionarios tuvieran que ir a zonas que sean conflictivas. Ya las casas encuestadoras nos han platicado de la dificultad y de cómo se eleva el margen de error en las encuestas porque no pueden entrar a muchas poblaciones, Pepe. Claro, ahora que nos dice Andrea Meras que los tres estados principales son Ciudad de México, creo que dijo Jalisco y Baja California, pues tú imagínate después, pero ya en lugares más abajo en la escala, vienen lugares como Chiapas. Pero entiendo que, digo, si no pueden entrar los encuestadores, que es gente también entrenada, los funcionarios del INE tampoco. Y que, bueno, en vez de preocuparse deberían estarse ya ocupando de cómo van a llenar estos vacantes y hacer llegar a la gente ahí, pero preparada. La democracia mexicana todavía no es tan fuerte como para que, digamos, pues no importa si no hay representantes de casilla de los partidos. Si el INE está teniendo estas dificultades para entrar, ¿qué dificultades estará teniendo Morena, bueno, la alianza de Morena y la alianza de Xochitl? Si no hay representantes de los partidos, ese es el problema de los partidos, ¿de acuerdo? Pero lo que no puede faltar es el presidente de la casilla, los escrutadores, en fin, los funcionarios completos de una casilla. Sería la primera vez, Pepe, acuérdate de que las primeras locuciones que tenía Lorenzo Córdoba cuando era presidente o José Walden Bergantes, era que se habían instalado el 98% de las casillas. Esto nos lo estaban informando a las 10, 10 y media de la mañana. Yo no sé cómo va a estar este proceso electoral como si no tuviéramos ya suficientes elementos para si se quisiera por algún motivo anular la elección. Ya hay muchos elementos por la violación a la legislación electoral. Ahora, si en ciertos lugares, ciertas casillas, no va a haber por un lado representantes de partido que, como tú dices, eso es bronca de los partidos. Si ellos no las consiguieron, pues ahí se ven, ¿no?, que confíen en los presidentes de la casilla. Pero por el otro lado está la parte de la violencia, ¿sí? O de que no haya un funcionario y no se puede instalar una casilla. Tú sabes que, digo, no va a ser el caso, no estamos hablando de un problema de esa magnitud, pero con el 20% de irregularidades en las casillas se puede anular. Entonces... Estamos hablando de si van a instalar 170 mil casillas, pues cerca de 40 mil. Bueno... Si llegara a darse el caso... Y ahí ya hay una causal enorme para poder anular una elección. Entonces... ¿El INE crees que está a la altura de las circunstancias? Mira, por lo que ha ocurrido recientemente, siempre en un cuerpo colegiado como es el INE, hay que distinguir entre consejeros. Y aquí tenemos que distinguir entre, digamos, los que entraron con el poder de Morena y aquellos que se quedaron o entraron también nuevos el año pasado, pero con, digamos, con el apoyo, con mayor consenso, ¿no? Pero pues a juzgar, y me molesta mucho estar mal hablando de la presidencia de un órgano autónomo y a la vez colegiado, pero que se esté ocupando la presidenta del INE por el color rosa, por el pantone de los colores partidarios, en lugar de estar atendiendo estas cosas, pues sí deja mucho que desear. Yo creo que el INE lo tenemos medio capturado, Pepe, y me preocupa ahorita menos la captura, me preocupa más la ineptitud o la inexperiencia, ¿sí? Porque al ser Guadalupe Tadej la presidenta, hubo gente como Edmundo Jacobo que bien se pudo haber quedado y hubiera sido una continuidad para esta elección, pues se fue. No había condiciones para quedarse como secretario ejecutivo. Pues sí, pero era enemigo de Palacio. Exactamente, no lo puedo decir mejor. Aquí hay prioridades. ¿Qué no te has dado cuenta, María Amparo Casar, de que en este país hay prioridades? Estamos a 11 días de la elección, quizás más importante. Y hay prioridades. El prioridad es si podemos usar el color rosa o no, pero, en fin, por eso, fue casualidad. Que vine de rosa. Tú vienes a hacer tu propia marcha, Rosa. Pues sí, aquí, aquí a Radio Fórmula. Es tu casa y es tu espacio. Sí, realmente, ojalá y que haya mucha participación ciudadana, porque lo de la instalación de las casillas entre la ineptitud y la violencia puede ser, Pepe, y ojalá y me equivoque. Deseo profundamente equivocarme. Puede ser un motivo más para que haya mayor judicialización del resultado electoral. Todavía me queda un martes contigo. A ver si el martes podemos comentar cómo van las cosas previas al domingo. Seguramente, María Amparo. La semana entrante estamos ya en la víspera. Que estés muy bien. Gracias. Gracias, bienvenida. Gracias siempre. Nosotros, por supuesto, muy pendientes de los comentarios de María Amparo y de María Amparo misma como sujeto en este momento de una serie de abusos y de atropellos de ya sabe usted quién. Gracias, bienvenida.